la última imagen de kan yaman sorprendió a todos kan yaman estoy revolucionando mi cuerpo para sandokan bienvenidos a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen espero sus comentarios el actor turco dijo pronto comenzará una nueva aventura para mí y interpretará el papel del tigre malasio en la nueva serie kan yaman que pronto interpretará en la nueva serie a sandokan el personaje que kabir bedi hizo famoso en los años 70 comparte su sentimiento sobre la preparación para su nuevo papel en las redes sociales estoy muy emocionado de que pronto comenzará una nueva aventura para mí pasé una etapa de mucho sacrificio mientras filmaba la serie el turco ahora que hemos completado esto con éxito e inmediatamente después de enfrentar un desafío diferente con la segunda serie de parpo las desea es hora de volver a poner una gran carga sobre mis hombros con sandokan dijo actor turco que compartió una foto con todo el elenco de la serie en las redes sociales en el 2021 kan yaman conocido en italia por sus actuaciones en las películas de idreamer winds of the dream y bittersweet materials of love retomó la historia del invitado deberísimo durante los primeros años mis abuelas me cuidaron porque la situación económica de mi familia era muy difícil mi padre empezó a ganar mucho dinero cuando yo tenía 10 años nuestra situación económica cambió completamente allí pero luego cuando entré a la universidad italiana la situación en la escuela volvió a empeorar me quedé allí gracias a una beca lo que me salvó la vida dijo el actor a silvia tofanin últimamente he estado ocupada revolucionando mi cuerpo con una gran variedad de ejercicios y diversas dietas para fortalecerme siento que el peso de la responsabilidad es muy alto y creo que la gestionaré con paciencia confianza y determinación os informaré de las novedades cuando sea necesario concluye kan yaman que comparte frecuentemente en las redes sociales su forma de conseguir la forma física perfecta en los últimos tres años y las habilidades adecuadas para desempeñar el papel de sandokan incluida la lucha libre pruebas saltos acrobáticos y duelos feroces tiene un encanto innegable el famoso actor turco kan yaman está a punto de regalarles a sus fans una serie de emocionantes aventuras en la pantalla chica entre los nuevos compromisos que lo verán como protagonista se encuentran la original de disney más la serie el turco y la esperadísima segunda temporada de viola come y el mare que acaba de terminar su rodaje con gran expectación del público el tremendo éxito de la primera temporada pero las sorpresas no acaban ahí porque la claqueta está esperando a ser levantada para que participe en la serie de televisión sandokan donde veremos a kan yaman a continuación los próximos compromisos de kan yaman en la pantalla chica aún no tienen fecha de estreno pero lo que sí es seguro es que lo veremos en el papel del inspector de mir en parpol comes desea 2 en canales 5 y en el especial original transmitido en disney más serie el turco el actor también será el protagonista de sandokan un remake de la famosa serie de los años 70 protagonizada por kabir bedi en la que kan yaman encarnará al tigre malayo un héroe romántico y aventurero que lucha contra el colonialismo británico en este papel sandokan dijo que revolucionó su cuerpo con entrenamiento intenso y dietas especiales el actor expresó su entusiasmo y responsabilidad por este proyecto que sus fans estaban esperando con ansias en este contexto te puede interesar nuestro artículo especial sobre el mensaje de kan yaman sobre sandokan el famoso actor kan yaman está contando los días para emprender una nueva aventura en las pantallas afirmando que mostró gran devoción durante los procesos de rodaje y preparación de en la serie el turco yaman afirmó que luego de culminar exitosamente el proyecto afirmó que dejó atrás un desafío diferente con viola 2 ahora tiene los ojos puestos en su nuevo papel sandokan al compartir una simbólica fotografía tomada en el tráiler de el turco durante la preparación de una escena yaman afirmó que actualmente está tratando de realizar cambios serios en su estructura corporal con diferentes entrenamientos y diversas dietas el famoso actor dijo que siente el peso de la responsabilidad que ha asumido y añadió que cree que la superará con paciencia confianza y determinación al afirmar que continuará informando a sus fans sobre las novedades cuando sea necesario yaman demostró que busca constantemente renovarse y mejorar había una vez un joven actor que tenía una carrera deslumbrante desde el día en que subió al escenario por primera vez ha dedicado su vida al trabajo que ama sin embargo últimamente ha empezado a sentir el peso de los roles que ha asumido las escenas desafiantes el intenso horario de trabajo y el perfeccionismo constante que se esperaba de él estaban empezando a cansarlo sin embargo estaba decidido a afrontar estos desafíos estaba decidido a superar las dificultades trabajando con paciencia confianza y determinación todos los días prometió a sus fans que los seguiría manteniendo informados y era consciente de su responsabilidad hacia ellos para ser siempre una mejor versión de ti mismo ardía en deseos de renovarse y mejorar y por fin tras una larga espera está de vuelta con sus nuevos proyectos el público estaba ansioso por volver a ver sus cautivadoras actuaciones y su apasionada actuación cuando volvió a aparecer en escena era más fuerte más talentoso y más decidido que nunca ya no era sólo un actor sino también una fuente de inspiración esperamos con ansias los nuevos proyectos de este guapo y talentoso actor hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final quédense con salud y amor adiós amigos nos vemos en el próximo vídeo